La exportación de la palta Haas al mercado asiático ya es una realidad, permitiendo que el desarrollo agrícola en nuestro país extienda sus horizontes. Estamos prácticamente en un hecho sin precedentes, enviar el primer contenedor de palta Haas al mercado. Y es que se realizó el primer embarque de la palta Haas para el mercado de China. Potenciales consumidores asiáticos ya podrán disfrutar de este delicioso fruto. Estamos exportando el primer contenedor con palta peruana al mercado chino, vale decir la primera palta peruana al mercado chino que se ha abierto definitivamente ya en términos prácticos hace dos semanas, después de un gran esfuerzo del gobierno peruano para abrir mercados a los productos nacionales. El primer contenedor de palta Haas ya fue enviado al mercado chino, acción que fue efectuada por empresarios de la región La Libertad. La empresa trujillana tuvo los honores de hacer posible que este delicioso fruto llegue para conquistar el paladar de los asiáticos. Hacia la campaña entrando debemos estar en unos 15 contenedores semanales, en unas 14 semanas de campaña de palta. Sin duda estas acciones ratifican el compromiso del Ministerio de Agricultura y Riego y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria por conquistar más mercados para productos agrícolas peruanos. Aquí este es un ejemplo de un trabajo coordinado entre la actividad privada y el Estado. ¿Y cómo es que contribuye Senasa, prácticamente Senasa, con todos los programas que tiene para el control y la educación de plagas y enfermedades, el que contribuye significativamente a aberturar los mercados del mundo? Como se recuerda, en mayo pasado el ministro Juan Manuel Benítez y el director general de la República Popular de China, Xi Jinping, firmaron el protocolo de requerimientos fitosanitarios para la exportación de la palta del Perú a China. La certificación fitosanitaria la hacemos con el equipo de Senasa. Antes ha venido un equipo de China para inspeccionar la planta y fundos, no solo de nuestra empresa, sino de todos los potenciales productores y empacadores para el mercado chino. En dicho acuerdo se confirmaba la aprobación de la propuesta del Servicio Nacional de Sanidad Agraria al protocolo sanitario para la exportación de este importante fruto que actualmente nos pone ante los ojos del mundo. La apertura del mercado asiático contribuirá directamente a elevar las áreas agrícolas dedicadas a productos de agroexportación, lo que superarían las 300.000 hectáreas previstas inicialmente para el año 2021. Hay una tolerancia de 1% nada más, lo cual hoy en día el producto que sale para China es el producto de más alta calidad y más limpio de plagas que hay en todo el Perú. El ingreso de la palta JAS peruana a dicha nación asiática permitirá incrementar entre 30 a 50 millones de dólares el volumen de las ventas de este fruto. El ingreso de la palta JAS peruana a dicha nación asiática permitirá incrementar entre 30 a 50 millones de dólares